Oh, 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 oh ¡Muy, putz! Pégate para acá, enciende mi, oh Pégate para acá, enciende mi, oh Pégate para acá, pégate para acá Pégate para acá, enciende mi, oh Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Mami Dios mío, perdóname no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perdiando, con ella me regaló. Ella me levantó. Ella me levantó. Yo estaba bailadico perdiando. Yo estaba bailadico perdiando. Tú me regalaste, me metiste en tu juego y me dañaste. El tique semanal puede ser que en ti lo baste. Me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Y si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Seguro es una amenaza. Ella me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la corcha metió en mi víctima. ¿Quién más de social ya llevas la que ella? No me eches la culpa. Vamos. Cuando yo la vi. Y es si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tadura, dura, 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 dura. Tadura, manda arriba porque tú te ves bien. Tadura, mamatita, te fuiste de nivel. Tadura, mira cómo brilla tu piel. Tadura, dímenos, dímelo cómo es que es. Tadura, yo te doy un 20 de 10. Tadura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Este perfume se siente en el aire. Algo con Argentina, tú metelo a Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa. Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Tadura, dura, 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 dura. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Tadma, yo quiero ver como ella lo menea. Bueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que tanto no la vea. A la que un boom boom girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llamando a B11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. La mitad es enferma, pero tu show no lo cancela. Ella manda a ti la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tus pasos, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Vamo' a mi, traté la rumba y romance. Y zumba la DJ otra vez pa' que lances. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa'l saco. Tadma, yo quiero ver como ella lo menea. Bueve ese boom boom girl. Chula una asesina cuando baila quiere que el mundo la vea. I like yo boom 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 boom. Shake it, shake it, take it. Dame una vueltita otra vez. Tu la ves? Tómece lo suyo. Tu la ves? La zona de estroza, que tu es otra cosa. Esto es para todas las pegas que se ponen rabiosa. ¿Están peligrosas? Con las curvas negrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la dosa. Terremoto. 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 Terremoto, terremoto, darle duro Terremoto, 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 terremoto Dale duro Dame una vueltita otra vez Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje si pasa por qué Tu huella es mi sistema, peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que fema Lo que pasa es que a mí me gusta la nena mala Una pistona no funciona si no tiene bala Por eso su más crío quiere a su más criada Somos un alma de esta ya me da fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te toque Quiere que te mande el fuete Quídemelo y que lo que tú tienes, tú olvides cohetes No te mamas, que se apaguen todos los plamas Perreando en lo oscuro como de fantasma Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más suénalo Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré, que tiré pa'lante Que tiré pa'lante con su movimiento Si la ve bailando en la favorita Si la ve como suelta la cinturita Así la ve, aquí no andame el sentimiento Mami lo que tienes, sube Mócrame ese pantalón caliente Tú quieres que no te haga la boca Aviso de su nave y estar pendiente Desde el mes conmigo te lleva la hora Tú eres atrevida, hala sé mucho pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tiene, 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 que tiene pa'lante, que tiene pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como sentada la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami no que tiene, sube, go Shale Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si tienes que más conmigo. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, estoy cambiándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mí, bam, bam. Me empieba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después alaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo te eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Sé que esa belleza es un tropecabreza, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oh, yeah. Na, 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 na. Na, 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 na. Ya, 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 ya. I'm ready, one, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Ese pepillado Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Oh, you rock Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Break it down Let's go My boo, no te limites a la hora de romper su gusto Yo pulo la caleta que sufrí Y tú, enséñame si quieres la actitud Dary go, daddy go, daddy go, go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, defender el control. Repájame ese paso, mancha te vistió. Sube, se te espera. Me toca el movimiento, lento, lento. Tumpe, 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 témica. Tumpe, tumpe, témica. Ese es un cuñado. Tumpe, tumpe, témica. Ayú. 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 La gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla a la tapa de esquina Luce también que está la sombra de combina Asesina, me domina Y que en el carro motoraje, limosina Llenas un poco de adrenalina Cuando escuchar la作ina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Que a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina. Hey DJ, esta noche contigo la pasé bien, pero yo me deje que te debe estar bien. Y tú, vállate. Y tú, vállate. Pero, dale. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Es una asesorita, ella conlleva la medicina engañadora, que tengo el vi de dominar. Una abusadora, ella como sabe de nuevo, y si no tienes experiencia te enamora. Una especialista, para que te ponga ya la vista, balas de piscera. Una mensurita, que se maliciosa. Yo que la clave como una cosa me engañó, y ahora me llama como loca. Espresea, espresea. Si ya no estamos juntos, otra mujer me garcía. Espresea, espresea. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué pesa? ¿Qué es? One and only, vale. No me acampuve, todo terminó, me confidí Una relación, ya os olvidé No me llames, no, no se acudiré Esther no lloví, ¿qué pasó? Ahora tengo up en el aire y tú que me desmonte Tú olvidarás mi nombre Nunca no la, no todo sona Y voy llorando todas las ganas que yo veo sola Me voy de paz cuando me casas en cualquier hora Dime tu vida que la mía no la cambio con la orte Es el que te pone a vencar Es el que te pone a pensar Pregate para acá, encender y fraco 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 Pregate para acá, pregate para acá Pregate para acá, encender y fraco Pregate todo lo que tiene, no te avisa lo que se tiene Este choque que lo detiene, aunque nos tire la ley Salvaje, mina, rebelde, leo, salate Que se muerde tu saber que tengo un verde No perdamos este break El jefe que duro te pega, si es que pega Yo sé que así te lo viste El choque es eléctrico, magnético Perreos y benedicto Acabezándose, yo cadenzándome Me dice que pasa a ti, eso lo quiero ver Que pasa cuando te pego duro Contra la pared, se produce el Intanto, baby, yeah Rind it up, just rind it up, just rind it up Just rind it up, just rind it up, just rind it Grind you up, grind you up, up Grind you up and grind it Hey, hey, hey About to go down, mama So why you break it down, mama Do it, I like the way you do it I like the way you do it J Gaming J Gaming J Gaming 7 Ahora me quiere a tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las culpare, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las culpare. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Lo que es la NASA, Nueva Queen, Party King, D-D, E-D-C. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos, dejándonos olvidado del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba que nos vamos, bailando lo que quitamos del mal de amor que nos ha causado. Me dijeron a ti, me dijeron a mí, me pensaron que de amor no íbamos a morir, por sacarme sufrimiento del pecho, hay que beber a nombre del despecho. Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regala, la devuelvo, ma'y, esta noche me resuelvo y te resuelvo. La vengase de los dos, man, arriba hacia el pasado le dijiste a dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bájala y por debajo pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin, hasta Ibão brinca la casa con tela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso que suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena que, oh, eh, oh, mano arriba no la dejen a ver, oh, eh, oh, si alguien manda la mano en el centro, su, 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 su. Oh, tonight, tonight we could be more than friends, oh, tonight, tonight we could be more than friends, baby. She raise my bell and then rush the flow, you might have to take that school's out, everybody in the club was hot till I show my watch and they cool down. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío, caliente, frío, todo eso que tú tienes. It's forever, 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 you could be mine, it's forever, forever, whatever, whatever you like. It's forever, forever, you could be mine and I'm needin' ya right now, baby, come and hold me down, caliente, frío, todo eso que tú tienes es mío. Oh, tonight, so now we could be more than friends, oh, tonight, so now we should be more than friends, yeah. Hey, la noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría. Si te chubes a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía. Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día. Baby, una vez que te monte, sabes que este viaje regresa de día. No dirá nada, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Ni yo tampoco, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control. A ver en cualquier quien tiene el sabor, a bajar que la noche es de los dos. Yo sé que tú quieres, yo te llevo al cielo, seguro si la noche es de los dos. Yo no estoy jugando, yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos. Si te vas conmigo, te doy lo que te importa. Yo sé lo que tú quieres, pides por esa boca. Si te vas conmigo, te doy lo que te importa. Yo sé lo que tú quieres, pides por esa boca. Te vas conmigo, te doy lo que te doy lo que te doy. Paga en la botella en la mesa y mi huevo comienza a pelicular. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me equipara espacio con los de la Nasi, de nuevo a ronter el beat. El hombre clutch, que necesitan los Miami hits. Eres famosa, sí, sí. No hablas de ti, DJ en el nombre que ha vencido. ¿A quién? Mister QRB. Y si te soy el rey de los views Tú me mueres canciones, dije no Sobrepasas mi preview Con mi caro new por el avenue Voy gritando retos envidiosos Fuck you, yeah La flota bien activa, de Ferrari, Cadillac Con ma fule de guirá, son en la calle de autoridad Siento el peso de mi voz, con chivete llego el boss Para los fines soy veloz, de la carima ven yurosa Tu fombino vale ni un peri Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón de interi De Europa, Sur, América y USA Prestige el disco duro, oh yeah Y hasta becamos a la disco Tu cama que tu estás encendido Mujeres van a rima que ese es mío Tu barrio, tu negrificio A que lo que estamos bailaditos Y ella como fiendadito Y ella al vivo, ella baila mucho chico De que tu mamá, tu amor que salga visto A que lo que estamos bailaditos Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Yo canto como un trueno cuando yo soy el del apago Baja la voz Tú la tenías con el mismo patalo Y yo la convertí en una modelo de catálogo Un cremado, otro día en la gila que a la pago La subí de nivel y tú bajaste con el apago Tengo olvidado, conmigo le diste en el hígado El plan en medio está perdido Pero el mío guía No me importa si tú te envuelves Yo le penetro como D-Way En la jugada de la cama Volvemos y le damos riva y ajá Súbelo, va a bajado A lo que tú quieres me siente más la conexión Terminamos la diversión y no acabo de compra Tú solita la marca la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se cuesta mal Para mí sí también Los dos estamos ganando Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos casando En la calle y nadamos usando películas Lo que sí tú no la entiendes Ella busca la otra cita Y nosotros que andamos casando En la calle y nadamos usando películas Un sonar Te pone una trampa Primero se deja querer Te elevas al cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregúntame Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le menciona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ella lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve para el cielo Y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Contigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real Te lo voy a negar No te puedo sacarle en mi mente Quiero volver otra vez Y dártelo una vez más Yo no me pienso quitar Tú eres mi visión Adictivamente Dejarte con la cara De tu alma de ti Adictivamente Me tiene que ser pegado Sin saber nada de todo Oh Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme a mí Que termine jodido Eres mi droga Y me tiene rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y esclavo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé Lo que sabía Si no me encontraba Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo perdido Oh yeah Baby Pa' ti te promete Que no soy la fe se choque Que estumba a todos los piquetes Uh Tú no me dejaste No te de lo meto Dale por el banco Se está buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Llegamos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé Uh Pa' que sabía Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Trae mi soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera Está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera Está de moda Por eso no va a cambiar Si está soltera Con sus amigas revueltas Va pa' la disco Ya nadie le rinde Cuenta Ella va si le vive en la oda No está lista Por un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno Como se lo vaya a tola Batea pa' quinientos Siempre juntan la oda Oh No me aprueba A ver qué coge el peso Se va a caer la orden Descateo La mano contra la pared Pa' darle pa' el piso No pide permiso Si está soltera Sin compromiso Tapa la rumba Y hace el dinero Y yo que soy un bandolero Me gusta que no se enamora Como tú la que no cree en el sentimiento En los catorce de febrero Lo que quieres ver Vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quieres ver Vacilar No te va a caer la rumba 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 Voy por ahi mami voy por ahi La pita de baile la vamos a destruir Tu eres la número 4 que lo va a discutir Welcome to the remix BOOM BODY GO! Watch your fitness Watch your fitness Watch your fitness Watch your fitness Soy el tomador de toda la nena mala Muchos corazones clavamos en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana La primera que quiero cumpla Mami que ola Oh na na Estás acompañada Wanda Soda Oh na na Y el campo pa' el mambo suename el tambor Pa' que te recuerde de la Habana y el campo La libertad que bien tu sabes Cuando volverás solo Dios sabe Mami que ola Oh na na No me quema vuelves si me enrola Camila Rimo Ay a las dos pajaros son las dos a la fe Todavía recuerdo lo que te pasa Does todo hijo hear que lo com Anda ена solo o no 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 Ch-ch-ch-ch-ch-chash Y las dos no las dos ya Oaaaaay Oaaaaay Charly... Y la videocamera Oaaaaay Like it's a carnival Let me love the way You're your wine for me Dale, baila ahora Sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso Que tiene ahí ¡Fuelo! Llego a una psicópata Cuando mueve te sopa atrás Cinturita suelta Parece pa' mí un acróbata Y estoy loco Que conmigo te atreva Lúcete pa' que me pongas a prueba Danza descalza con su pedicure Tiene un sub y baja Del norte al sur Con ese choca-choca Ya estoy maquineando Tú tienes la culpa De estar tan dura Y es una psicópata Cuando mueve te sopa atrás Cinturita suelta Parece pa' mí un acróbata Y estoy loco Que conmigo te atreva Lúcete pa' que me pongas a prueba Wine up on a body, girl Wine like it's a carnival Girl, me love the way You're your wine for me Dale, baila ahora Bude, baila ahora Memorrique, baila ahora No, no, no No, no No hay Que conmigo Abaño Loco Que conmigo